y por mario tremendo choque no sé cuál tuvo la corte para que le haga sí claro si le mando patas de arriba casi me la mata ya que está probably la corte por el mar, tampoco la corte, la corte, mucho deslamo pero los deslizados se han pasado en el bar de la montaña Tremendas matadas que se pegaron Tremendas matadas que se encuentran en la camioneta de la gris Positivo, la camioneta de la gris se encuentra en la gris de la gris Tremendas matadas que se encuentran en la gris de la gris Tremendas matadas que se encuentran en la gris de la gris Positivo, positivo, la ciencia es la que estamos en la región Tremendas matadas que se encuentran en su casa Enhorabuena Tremendas matadas de la gris ¡Tremendas matadas! ¡Dios, tu eres es tuya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!